Éxito no previsto de la manifestación convocada ayer en Madrid, en la que se pedía la dimisión del gobierno o, en su defecto, la convocatoria anticipada de elecciones. Y digo éxito que no estaba previsto porque realmente parecía que no iba a acudir nadie a la manifestación, pero en los últimos días se había sumado tanto el Partido Popular como Vox y también la cuestión del Fiscal General del Estado, pero, pues, caldeó a esa masa de ciudadanos que no quiere claudicar. La delegación del gobierno lo cita en 24.000, 24.000, 25.000 personas, dice, que fueron los que acudieron a esa cita, mientras que los organizadores dicen que 400.000. Bueno, a ver, ni una cosa ni otra. 25.000 personas no había, 400.000 tampoco. Pero, como digo, parecía que iba a pasar desapercibida esa manifestación y no fue el caso. Pero todavía queda un porcentaje considerable de ciudadanos españoles que, en fin, no está dispuesto a ver cómo España va poco a poco caminando hacia la tercermundización. Ahora, con Juan Andrés Rubén repasaremos lo que es uno de esos ejemplos, ¿no? El único en el que podemos encontrar, como nos estamos acostumbrando, a unos servicios más bien propios de repúblicas bananeras. Hablamos, por supuesto, del caso de Renfe. Pero es que hoy todo eso ha quedado opacado porque ya saben que está Pedro Sánchez utilizando a todos los presidentes autonómicos para su propio beneficio. Bueno, esto no es ninguna novedad. No, claro, cuando hablamos de Sánchez ya sabemos que él solo busca su beneficio personal. Entonces está convocando a los presidentes autonómicos para discutir la financiación autonómica. Es decir, está intentando hacer cómplice a todos esos presidentes autonómicos para, al final, cerrar el cupo catalán. Que, explicado de forma muy sencilla, consiste en que los catalanes, como hay una serie de partidos políticos que quieren romper la unidad nacional, y son los que, a fin de cuentas, tienen a Sánchez cogido por sus partes, porque si no Sánchez hoy no estaría durmiendo en Moncloa, pues a cambio vamos a perjudicar al resto de comunidades autónomas. Es decir, los manchegos, andaluces, madrileños, valencianos, todos esos, nada, fuera. En su detrimento, para beneficio de los catalanes, que son las exigencias. Claro, esto hay que ponerle barniz, porque si lo cuentas así, si la dura realidad a veces se explica de forma tan sencilla, pues hombre, alguno se puede dar cuenta. Ahora, si empiezas con este rollo de, venga, voy a reunirme, mira, con los del Partido Popular han venido a Moncloa, también con los del Partido Socialista, los varones, ese término tan lamentable que escuchamos continuamente, pues parece que de ahí, oye, ha habido una serie de reuniones y al final este ha sido el acuerdo. Alguno en su sano juicio piensa que realmente Sánchez va a cambiar de opinión porque llegue ahí Juanma Moreno, o porque venga Mañueco, o Page, no, no, si él tiene claro lo que va a hacer. Esto es la ficción, esto es el show. El show de decir, mira, esto ha ido convocando a todos los presidentes autonómicos y qué casualidad que el resultado va a ser romper la caja común española. Que ya está rota con la cuestión del cupo vasco, que esto parece que se nos olvida. Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso ha dicho que no piensa ir y que este viernes deja plantado a Pedro Sánchez en la Moncloa. Ha esgrimido dos argumentos, uno de ellos cierto y válido, que es la cuestión española, y sobre todo que esto no sirve para nada, y un segundo argumento que es absurdo y estúpido, y es que han insultado a mi novio. Ahora lo repasaremos, pero claro, hoy todo el mundo decía, pero es que mira lo que Alberto Núñez Feijó había dicho en una entrevista en el diario El Mundo. Si un presidente autonómico no acude al Palacio de la Moncloa, cree que cometa un error. La presidenta Ayuso sabe muy bien que su responsabilidad es defender los intereses de los madrileños y practicar una política de Estado, y es lo que ha venido a hacer siempre. Pues cogiendo las palabras de Núñez Feijó, pues ya Ayuso no, ya no practica una política de Estado, ni tampoco defiende los intereses de los madrileños, porque no ha ido a esa cita de ese espectáculo al que estamos asistiendo, llegando ahí los presidentes autonómicos. La propia Isabel Díaz Ayuso primero ha metido a la Comunidad de Madrid un comunicado, pero posteriormente ha salido a hacer las siguientes declaraciones. No han servido de nada las reuniones hasta el momento. Fue paje el otro día, no había salido por la puerta, y le habían colocado un aeropuerto para inmigrantes sin consultar al propio presidente. Es de recibo el trato que le han dado al presidente de Castilla-La Mancha, al resto de los presidentes, que muchos han dicho, me fui con las manos vacías. Yo pienso que esto no sirve para nada, y le puedo asegurar a los ciudadanos que si yo supiera que esto sirve para algo, no dudarían hacerlo, porque total, si quieren se lo vuelvo a leer, llevo así cinco años. Y llevan un año utilizando todos los poderes del Estado para intentar desguazar a una persona en su ámbito laboral, que han cogido todos sus datos. Se han personado partidos políticos que ya han sido incluso expulsados de la causa, y que trocean por todos los medios de comunicación sus negocios, con dónde va, dónde deja de ir. No hay derecho a hacer eso con esta persona. A mí me parece que su delito, sí, es ser mi pareja, ya está condenado, pero a mí me parece que es todo una barbaridad. Respecto al novio, yo comprendo que estará muy afectada Isabel Díaz Ayuso por el trato vejatorio, que no es falso lo que está diciendo. Pero vamos a ver, usted es la presidenta de la Comunidad de Madrid, no la presidenta del novio. El novio ya hará lo que considera oportuno, como ya ha anunciado, presentando diferentes querellas contra todos los que han difamado, e incluso ya lo llaman delincuente confeso y estas cosas. Sí, ya sabemos que el fiscal general del Estado estuvo filtrando información confidencial para acabar con él. Si eso es que no es discutible, por supuesto que es reprochable, pero hay que diferenciar lo profesional de lo personal. ¿En qué sí que tiene razón Isabel Díaz Ayuso para decir yo no voy? En que esto no sirve de nada. No sirve de nada en el sentido que Paje salió y sí, oye, que tu aeropuerto de Ciudad Real, claro, es que ya empezamos mal con el concepto. ¿Ciudad Real un aeropuerto? Pues sí, ahí hay uno. No es la única localidad española, porque aquí vemos nadie, todos somos iguales. Entonces, ¿cómo va a tener un aeropuerto Madrid y no Ciudad Real? Pues bueno, entonces lo van a utilizar para meter ahí a los inmigrantes. Estos son los progres, que luego al final lo que crean son campos de concentración en el que meten a los inmigrantes. Pero bueno, en fin, esto daría para otro tema. Ahí es donde está el asunto. No es que no sirva para nada, es que al revés sirve para los intereses de Pedro Sánchez, para blanquear la operación del cupo catalán, que ese es el fondo del asunto. No es otra cosa. Es vengan ustedes aquí para que sean cómplices de lo que yo voy a hacer. Si uno se niega a ir con buen criterio y da estos argumentos, chapó. Ese es el fondo del asunto. No es que ha ni insultado a mi novio, pero ¿qué me está usted contando? Ya su novio es mayorcito y ya sabrá qué hacer. La cuestión de fondo es esta. La cuestión de fondo es que si estamos todos los días, como esta manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid, es porque Sánchez es un autócrata que está acabando con la libertad. Algunos dicen la democracia y todos estos rojos. La Constitución, que en fin, es el argumento más estúpido para criticar a Sánchez, por ahí ya me dirán ustedes, porque es como, no, no, si cumple formalmente la destrucción española, si esto se hace bajo unos parámetros legales, entonces vale. ¿Qué clase de argumento es ese? No, no, que estar en contra es del concepto en sí mismo. Oiga, este hombre está destrozando a la nación española por su propio beneficio. Si estamos de acuerdo en que es un trilero, en que lo que pretende es acabar con cualquier tipo de separación de poderes y cualquier tipo de independencia judicial. Si estamos de acuerdo en que supone una amenaza para la libertad de los ciudadanos españoles, para el progreso y para el bienestar. Si estamos de acuerdo en eso, ¿a qué va usted a reunirse con Pedro Sánchez? Es que esto es tan estúpido como decir, no, mira, sabemos que este hombre es un estafador. Cada vez que ha vendido un coche, el coche tenía algún tipo de defecto que había, que estaba ahí escondido, estaba encubierto y fíjate, eso el 100% de las veces. Y te dicen, vamos a hacer un negocio. ¿Viene usted a reunirse conmigo? Y dice, sí, claro, pero esto es absurdo. ¿A qué te sientas a negociar con un estafador confeso? Porque eso es lo que es Pedro Sánchez. Es un fraude. Luego hay muchos que le compran el material averiado, sí, desde luego. ¿Qué sentido tiene? Si es una amenaza, ¿qué tienes que hablar con él? ¿De qué tienes que negociar? Porque lo que estás haciendo es ser el tonto útil. Ese es el verdadero argumento por el que no solo Isabel Díaz Ayuso, ningún varón del Partido Popular debería acudir a estar con Pedro Sánchez. ¿Para qué? Si es que te están utilizando. Pero esto ya saben ustedes que no lo entiende en Génova 13 el Partido Popular que son hombres de Estado. La institucionalidad y todo esto. Dices, bueno, pero me está hablando de institucionalidad un tipo que está utilizando todas las instituciones que las ha pervertido para utilizarlo con fines políticos. Sí. Pues bueno, pues estos no. Entonces hoy Borja Semper en espejo público estaba ahí y le preguntaban oiga, ¿qué le parece lo de Ayuso? Todo lo que respondía. Bueno, nosotros somos un partido institucional y el paradigma de la institucionalidad es Alberto Núñez Fijó, un hombre que respeta la norma, la forma y que además cree en esa institucionalidad y que hay que preservarla. Hace 48 horas el presidente del gobierno llamó corrupta a Isabel Díaz Ayuso. Es decir, podemos entender que esa relación institucional está absolutamente rota y podemos también, y esta es nuestra opinión, llegar a la conclusión de que esto no es responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid sino del presidente del gobierno. Ahora bien, preservemos la institucionalidad. Yo hubiera ido a esa reunión para decirle al presidente del gobierno esto a la cara. Pero entiendo también perfectamente que esa relación está rota por los insultos permanentes y el acoso institucional permanente del gobierno de España a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues esto es lo que decía Borja Semper. Es que ese es el problema del Partido Popular. No, Fijo representa la institucionalidad, la norma, el procedimiento. Claro, pero si es que ese es el punto. Que está usted diciendo que las cosas están mal porque es que legalmente no se están haciendo como es debido. Es decir, que el empobrecimiento generado de la población española, la liberación de los presos de ETA, el que el gobierno de la nación española resida en los proetarras de Bildu y en los secesionistas, todo eso, bueno, es que claro, lo dice la Constitución. O sea, si tu único argumento para estar en contra de la amnistía es que no es constitucional, ese argumento se acaba en cuanto el constitucional diga que lo es. Que ya sabemos que lo va a decir. Es que el problema de fondo es ese. Esto es como jugar una partida de cartas con un tipo que te dice no, tú pon las boca arriba, yo las mías no las vas a ver. Y tú dices, ah, bueno, vale, venga, va, no vamos a romper el acuerdo institucional. Es absurdo. Es que no tendría que ir ninguno. Pero tú no puedes decirle a la gente que bastante sacrificada es que el domingo salga a las calles porque Sánchez es la gran amenaza y al día siguiente diciendo, no, pero vamos a hablar con él, claro, no vamos a romper las formas. no se quieren enterar o peor, se enteran pero están muy cómodos en la oposición, uno ya no sabe qué pensar, porque si solo hay dos respuestas o son cómplices o son estúpidos, es que no hay más. Luego ha salido parte del gobierno ministros que algunos dirán, uy, el Masaiz, esta es ministra. Sí, sí, si es que hay veces que uno se olvida, dice, anda, es verdad, existía esta persona. Ministros, nada más y nada menos. Y Óscar López, que ya saben que es la mano derecha de Sánchez, que ahora también lo han nombrado ministro, ¿para qué? Para exigir la dimisión de Ayuso. Escuchen. Importancia. Así es que yo pregunto al señor Feijo si va a tomar una decisión definitiva de pedir de una vez la dimisión a la señora Ayuso. Estamos viendo que su jefe de gabinete persigue a periodistas por decir la verdad. Estamos viendo cómo le asolta escándalos en su círculo más cercano. Bueno, por muy grave y un hecho sin precedentes, es saltarse todas las líneas institucionales. No hay un precedente igual. Quiere decir que la señora Ayuso lo mezcla todo y va hacia esa política absolutamente destructiva donde siempre va el choque. Es increíble. Dicen, ¿están hablando ellos mismos? No, no, no. No, no. Sin precedentes. Hombre, sin precedentes. Hay cosas que desde luego sí que no hay ningún precedente y es tener un fiscal general del Estado imputado, la mujer del presidente del gobierno imputada, el hermano del presidente del gobierno imputado, más de cinco ministerios involucrados en la megatrama holdo y en cuestión de días, si no horas, la mano derecha del presidente del gobierno también imputado. De eso no hay precedentes, es verdad. En eso tiene razón Óscar López. Es que lo mezcla todo. Es que no hay un decoro institucional. Hombre, los que sí que han mezclado todo son las instituciones con la política. Aquí una pequeña lista. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista? ¿Cómo ha actuado para que esas instituciones formen parte ya de un brazo político, en este caso, del PSOE? Pues está el Tribunal Constitucional, tenemos la Fiscalía General del Estado, el Banco de España, Correos, la CNMV, la CNMC, el CIS, Red Eléctrica, AENA, la Agencia EFE, Radio Televisión Española, el CNI, Indra, INE, el Grupo Prisa, que no es una institución, pero como si lo fuera. Porque ya me explicaron ustedes cómo esa empresa todavía existe. Miren ustedes las pérdidas que tiene. Esto Rubén Arrán es que va a tener que hacer un especial sobre Prisa, pero urgentemente, porque es uno de esos casos. Y bueno, luego ya salía también Yolanda Díaz diciendo que es que es inconstitucional no ir cuando te llama el amo. En fin, que lo que debería hacer el Partido Popular es aclararse. Si Sánchez es una amenaza, lo es las 24 horas del día y no cuando quieren parecer que son hombres de Estado. E Isabel Díaz Ayuso debería recalcar que lo del novio nos debe importar tres narices. Eso es su problema personal. Recalcar que esto, lo gordo, es que lo que se está intentando hacer es blanquear el final del camino, que es el cupo catalán. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!